Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online y bienvenidos a un Troll Map Oh damn, ¿por qué hay un tío que se ha puesto el coche de mi abuelo, tío? Mira de eso, por favor, hay un tío aquí a la derecha que se ha puesto un coche que parece, yo que sé, tío, un tomate, un tomate azul, un mutante En fin, por lo dicho, que es rara troll, hermanos, no sé hasta qué punto es troll, la verdad, porque era un poco rara la miniatura y eso Oh, Dios, vale, aquí hay que frenar, vale, 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 ya decía yo, ya decía yo que aquí hay que esperar Madre mía, tío, tranquilo, tranquilo, de verdad, tranquilo, amigo, tranquilo, en serio Uy, uy, ah, amigo mío, que es por el otro lado, ¿verdad? Por el otro lado, seguro Esperad, eh, eh, ah, vale, que... Vale, es que la carrera es GTA, ¿vale? No, 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 por favor, no me matéis, tío Uy, 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 uy Vale, tengo el punto, tengo el punto, vale, ya está, ya está, vale, me matan, me matan, pero me da igual Madre mía, el atropellamiento que me han metido, pero me da igual, le he pillado el punto, que es lo importante Vale, chicos, es que la carrera es GTA, ¿vale? O sea, aquí se va a liar parda, o sea, ya os lo digo yo Hay que intentar avanzar lo más rápido posible Porque la peña... Amigo Amigo Ay, cuidado ¡Hola! ¡Los dos! ¡Adiós! Ha explotado uno y el otro lo ha tirado Madre mía, ¿habéis visto eso, tío? ¡Qué épico! Ja, ja, me veo, tío ¡Qué bueno! Vale, dime que voy a pillar el punto por abajo ¡Lo puedo pillar! Vale, buenísimo ¡Qué bueno, tío! O sea, exploto a uno Explota, rebota contra el otro Y yo es que sé que cojo una pasa, tío, que se han reventado los dos al final Vale, cuidado ¡Hola, hola, hola, hola! Vale, este es el que... ¡Adiós! Si es que yo lo sabía, yo lo sabía Yo lo sabía que este estaba planeando algo Vale, chicos, sí, sí, sí Hay salseito, ¿eh? Hay bastante salseito ¡Hola! Vale, 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 vale Quita, anda, quítate, quítate, quítate Ay, cuidado, amigo, que te caes Vale, por aquí creo que se puede entrar, ¿eh? Ahí está ¡Adiós! 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 ¡Qué guay! Un laberinto, tío Vale, aquí se va a liar pardísima, ¿eh? Cuidado, anda No vaya a ser que muráis todos ¡Corre, Dani, rep! ¡Ah! ¡Corre! Que me matan No sé ni... No sé ni siquiera si ha explotado mi... De hecho... Vale, tiene que ser por aquí, tiene que ser por aquí, ¿eh? Siempre... Mi mamá siempre me dijo que los laberintos hay que coger... Por el lateral ¡Vale, por aquí! ¡Es por aquí! ¡Ay, hay que encontrar la salida! ¡Ay, que co... No, 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 no te hayas pillado No te hayas pillado que me pueden reventar ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Corre, desgraciado! ¡No! Que la salida está taponada aquí Me cago en mi vida mil millones de veces Vale, chicos, la salida está taponada, se confirma Se confirma el taponamiento Entonces tiene que ser... Por aquí ¿Verdad? Dime que sí, por favor, ¿eh? Por favor, que no esté taponada ¡Vale, no esté taponada! ¡Ay, Dios mío, como me caiga el río! Bueno, quien dice el río, dice el mar, ¿sabes? ¡Qué guay, tío! La carrera del laberinto ahí de repente ¡Cómo mola! Vale, va, 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 va Hay un tío que se la pasa también Lo tengo aquí al lado Sí, 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 sí Me adelanta... Amigo, tal cual caiga adelante Mira Vale, se ha hecho que se ha hecho ¡Ah, se ha caído! ¡Hala! 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 Que hay una rampa invisible, tío Me cago en mi vida, chaval ¡Hala! Bueno, espérate Que de repente me convierto en Papá Noel ¿Sabes? Me subo ahí arriba del edificio este Y entro por la Ximenea Me van a reventar, hermanos Venga, sí, reviéntame ya Reviéntame ya Lo estás deseando ¡Corre! ¡Ay! Vale, buenísimo Madre mía, no sé ni cómo me he puesto bien Vale, corre, corre, corre 18.39 Vamos bien, vamos bien ¡Qué guay! ¡Ah, Dios! ¡Adiós, Julio! Vale, lo mejor de todo es que caigo siempre bien Soy el mejor de mi casa Vale, no sé si esto va a ser bien o no Me van a reventar Se veía venir, hermanos Se veía venir desde hace 7 años Se veía venir eso, ¿sabes? Que este salto, tío Es complicadillo, ¿eh? Vale, vale, pero lo he hecho bien Ponemos el coche así para girar Vale ¡Adiós! ¡Ay, pero espérate, espérate! Espera, si no me revientan Me van a reventar, ¿verdad? Es que me cago en su vida, tío ¡Qué desgracia humana hay que ser, de verdad! Hay que ser una desgracia humana para hacer eso, tío Vale, dime que por aquí se puede pasar ¡Se puede! Vale, buenísimo Venga, que me escapo, chicos Me escapo De los meques 13, eso ¡Corre, Dalirred! ¡Corre por tu vida, hermano! ¡Adiós! Tío, de verdad Es que de repente te ponen ahí Paredes invisibles, ¿sabes? Que tú, en serio, tío ¿Really? Tío, es que Me está rayando la mierda esta, ¿sabes tú? Vale, vamos a ir un poquito más lento Porque es que, tío Ahí paredes Que te... Yo qué sé, te matan Otra vez, tío Otra vez Es que soy tonto ¡Vale, vale! No me caigo ¡No, tonto, no! Vale, bien No, no me revientes, por favor Por favor, soy buena gente, de verdad Dime que lo pillo, dime que lo pillo ¡No, no, 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 no! ¡Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Buenísimo! Uy, esto qué raro, ¿eh? No, creo que hay que bajarse de ahí o algo, ¿eh? No sé Bueno, en fin, chicos Cuidado, 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 cuidado Que aquí hay una de estos Por aquí tiene que haber otro Vale, hay que coger por aquí Por aquí ¡Adiós! Y he reventado a uno Vale, por aquí ¡Adiós! Ah, vale, que es por el leito, es por el leito ¿Vale? ¡Tío, es super troll la maldita carrera, eh! Me cago en mi vida Me están trolleando con 47.000 veces por segundo, tío Vamos, vamos Ahora solamente falta que vengan dos trenes de frente O sea, a mí me los coma Vale, 18 puntos de 39 Vamos ganando, ¿eh? De momento O sea, será otro troll que tú quieras Pero vamos ganando Que es lo importante, hermanos ¡We are winning! ¡Ojo! Vale Vale, vale, vale Viene el silencio detrás, eh No, Raye, que me van a terminar pillando Vale, cuidadito, cuidadito, por favor Muy guay la carrera, la verdad Súper chula ¡Oh, ya está! Vale, esta parte Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Eso es lo que voy a hacer primero Matarlo Y ahora una vez que lo he matado Ir yo tranquilamente Porque si no me van a matar a mí Y a nadie le gustaría eso ¿A que no, hermanos? Vamos a hacer De regalo en plan Una por ahí así Venga, amigos Os voy a dejar el camino libre Venga Los estoy reventando a todos los pobres Vale, ya está Ya me he cebado suficiente, tío Pobrecillo, de verdad Vale, vamos Uy, 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 uy Vale, vale, vale Con cuidadito, por favor Con cuidadito, por favor Vale, por aquí Uy, les he sacado distancia, eh Gracias a la cebada esa que me he metido Vale, me dan Vale, no, es que por aquí no es Es que hay que saltar lentito No hay que saltar fuerte Vale Ahí está, 33 puntos de 39 Giramos por aquí Mira el curva, mira el curva Madre mía, por favor Que derrame más bonito Y ahora tengo que subir Perdón Ah, no, 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 no Vale, vale Podría haber salido Vale, vale No, no, no Creía que tenía que subirla De hecho, pero no O sea, puedo pillar el punto aquí Vale Aparecemos rápido Venga, chicos Bien, bien, bien Ganamos, eh Ganamos, no rayes que ganamos ya No creo que me pillen ni para atrás, Julio Ah, está la meta ahí Buah, ¿por aquí puedo entrar? Ostras, vale Que bastos soy, de verdad Ahí está Y la meta Pues estaría aquí La cosa es a ver Como cojones la pillamos Verás tú, verás tú Vale, por ahí arriba Tampoco puedo subir Por la escalera Pues tenemos un pequeño Problemilla, hermanos Sí Ah, no Aquí va a haber algo Que me va a chocar Ah, pues no Pues nada, chicos Finalmente hemos conseguido Ganar muy, muy chulo La carrera La verdad es que me ha gustado Pero bueno Quiero pegarme ahí un Como un bañito de aire fresco Y vamos a jugar ahí Una carrera en plan Normalita para Yo sé Como cuando Como cuando haces ejercicio En el gimnasio Y después estira Pues esta carrera que vamos a jugar Ahora es como el estiramiento ¿Sabes? Así que vamos para allá Este hombre que por donde va todavía ¿Sabes? Con el coser ese de mi abuelo Hermanos Carrerita de motos Por los muelles Yuhuuu Vamos a Soltarnos un poco Que está un poco estresado En la carrera anterior Con tanto salto Y tantas paredes invisibles Que me va a volver loco De verdad Después de esa carrera Tengo que llamar a un psicólogo Y todo En fin Vamos allá Por los muelles Con nuestra super motito Que por cierto Le tengo que dar ya Un lavado de imagen Tío A la bat Y que lleva ya Yo que sé Puede llevar un año Con el tuneado este O un año no Pero medio año Si que puede llevar Con el tuneado este Que le puse Le tengo que poner el amarillo y negro Tío Que me encanta Tío Esos dos colores Ya se lo puse una vez Pero bueno Para revivir viejos momentos ¿Sabes? En fin Vamos que nos vamos hermanos A ver si conseguimos ganar la carrera Es simplemente una vuelta Vuela, 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 vuela Vale, no vueles tanto tú No vayas a que te conviertes en un pájaro Vamos Va Esta carrera me gusta un huevo tío Es que me gustan mucho las carreras así con moto Porque aquí es donde se ve realmente La calidad De quien es motorista Uy Esos dos tortazos que se han metido No me he finido un pelo del de rosa Que le ha metido un tortazo amigo Al suscriptor que flipa Vamos Vale Se viene el salto Volamos, volamos Volamos, volamos No vueles tanto No vueles tanto No vueles tanto Aquí no hay que volar tanto Porque hay que meter una curva bastante Cerrada Y es bastante Peligrosa Vamos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vale De momento lo estamos haciendo Perfectísimamente Good Very, very well Ojo Uy, 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 uy El hombre este que se me pone en medio Que no me he finido un pelo Cuidadito Hola Vale Ahí está Me trata de chocar pero no lo consigue Voy a intentar meter la moto por dentro Y voy a intentar tirar A ver si Adiós Me he cerrado demasiado Vale 25.35 Se pone la cosa un tanto Adiós 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 Corre, 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 corre Madre mía Madre mía Que ganas de llorar me han entrado de repente Que ganas de llorar me han entrado de repente Que truño soy Soy una mierda Es que ahora mismo soy una mierda Tío Soy una mierda de persona Chicos Chicos Que podría haber ganado Tío Es que de verdad Tío Que rabia Tío Porque él iba por delante mía Por eso él no se ha caído Y yo sí Porque la mierda esa No me ha dado tiempo a pasar Me cago en mi vida y en mi suerte Y en todo que se menea Vale La meta está ahí Voy a intentar adelantar a ese hombre No lo adelanto Ni para atrás Julio Pues nada Hemos quedado quinto Chicos Que rabia Es que podríamos haber ganado realmente Le llego a pillar a ese hombre Es que no llego No me llego a caer Y lo pillaba Por mi huevo que lo pillaba Encima llevaba una mototron Que es más difícil de manejar Que una bati Lo habría adelantado por mi huevo Pues nada chicos Por aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado este vídeo Dejar muchos likes Si os ha gustado Si queréis más carretas troll Dejar también muchos likes Que la verdad es que sí que os gustan mucho Y si queréis que traiga más Pues dejar comentarios bonitos Likes y esas cositas Así que nada Pues nos vemos en el próximo vídeo hermanitos No me echéis mucho de menos Y hasta luego Mua